Acompáñame a pasear por los suburbios. No soy la única con el plan. Ahí hay una caminando, hay otra caminando. Me crucé a una corriendo que se fue para allá. Vamos a hacer un conteo de cuántas casas con banderas de Estados Unidos vemos. Ellos decidieron, estos vecinos, hacer un dos por uno en puertas y en coso para colgar en la puerta. Nos encontramos un amigo. Mirá este pelo, por favor, explícamelo. Está toda arrugada, pero cuenta igual. Esta casa me está dando onda de casa abandonada, de bruja. No sé qué sienten ustedes, tipo marrón, vieja, todos los yuyos. ¿Ustedes lo reconocen este gato? ¿Lo vieron? Ayúdenlos. Esta casa es de gente con guita. O sea, la tienen preciosa. Miren, el árbol que le plantaron afuera. Todo. Es una casa de gente de plata. Es una casa grande. Todo el barrio tiene que saber que John terminó el secundario. ¡Viene ahí, John! Creo que alguien tuvo problemas con su auto. ¡Qué bajón! La gente acá es muy relajada y deja la puerta abierta. Y un cartel de un equipo de béisbol. Gatito guardián. Esta casa me gusta. Con este detalle acá afuera. ¡Hola! Esta casa inmensa me da como a old money. Dinero viejo heredado. Esta casa me está recordando a la casa de Home Alone. Me está dando Kevin Vibes. ¡Kevin! Podemos contar eso como una bandera, por más de que sea de madera. Yo entiendo que hace poco fue 4 de julio, pero... 4 de julio con esteroides. ¿Los ven? ¿Los ven? ¡Miren! ¡Bambis! ¡Los bambis! Están yendo a molestar a los bomberos. ¡Ese es el lugar de los bomberos! ¡Miren a los bebitos! ¡Bambis bebitos! ¡Bambis bebitos! ¡Me emburo de amor! ¿Dónde está tu mamá? No hagamos como la película, ¿eh? Pero bueno, en septiembre vuelve la música, ¿eh? Hay que esperar hasta septiembre. Estoy un poco confundida. ¿Puedo entrar o no puedo entrar al Centro Cultural de Música? Esta casa me encantó. Si estuviera un poquitito más color tipo oscuro, me está dando Beetlejuice. ¡Beatlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Bueno, aparentemente acá una batalla durante la Revolución Americana. ¡Mirá vos! Estamos pisando suelo donde la gente se mató. Pero qué bendición. Acá tenemos una pizzería. Estoy caminando por la pizzería. ¡Hay un olor a pizza! ¡Riquísimo! ¡Quiero pizza! ¡Quiero pizza! Tengo un poco de dudas. ¿Esto es un lugar para hacerse las uñas? ¿O es un lugar donde hacen café con uñas jóvenes? No estaría entendiendo. By a friendly neighborhood. ¡Gugúme hoy! ¡Qué, cuántos abdominales y músculos tiene Mosquito Guard! ¡Dios mío! Se la pasa ejercitando para matar esos mosquitos. ¡Ah, no, pero qué belleza! Esta familia puso la foto del perro en el nombre de su casa. ¡Nah! Me pregunto si también lo llamaron Russell. ¡Guau! Este árbol es imponente. ¡Uy, ah! Me van a atropellar. No sé si los ven, pero hay dos perritos ahí en la ventana ladrando. ¿A qué le ladrás? A mí no. Y tenemos una virgen también. Ella no solo terminó el secundario, pero también está avisando a todo el mundo que ella se va a Ohio State. ¡Muy bien! Amo esta casa. Esta casa es una casa del bien. Creen en todas estas cosas fabulosas. Esta casa es hermosa. Es estéticamente muy hermosa. Hasta donde dejaron el paquete queda bien. Es otra vida. Es hermoso. ¡Ay, me va a atropellar un auto! Esto es lo que pasa cuando caminas en medio de la calle. Porque miren. Estoy caminando por medio de la calle. Acá se puede caminar por medio de la calle, pero de golpe aparece un auto y casi te mata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!